Imputados por propiciar la devaluación en la Argentina, dábamos cuenta de este tema hace minutos nada más y lo amplía Raúl de la Torre. Raúl. Y veíamos antes de que hablara el jefe de gabinete la nota con Carlos Gonela, titular de la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica, que es la que hizo la investigación sobre las maniobras que se hicieron en el mercado de cambios el día 23 de enero. Recuerden, el 23 de enero fue el día que pega el salto, el dólar, estaba a 7 pesos con 12 centavos el día anterior y ese día llegó a 8 pesos con 40, 8 pesos con 50 algunas operaciones. A partir de ahí es que toma las riendas el Banco Central, se hace la devaluación del día siguiente, viernes 24 de enero a 8 pesos y ahí se clavó el valor del dólar y volvió a retomar la autoridad monetaria y el control del mercado. Pero ¿qué pasó ese día? Hubo 6 bancos y una petrolera que hicieron maniobras que ahora están demostrados que lo único que buscaron era ir escalando el valor del dólar para provocar esta devaluación o por lo menos sacar de control el mercado del Banco Central. Los bancos que están involucrados en esta denuncia que ahora hacen los fiscales para que se investigue su conducta son el Galicia, el HSBC, el Citibank, el Bilbao Vizcaya francés, el BNP Paribas, J.P. Morgan, Chase Bank y el Banco de Córdoba. El Banco de Córdoba es un banco público y además de la empresa, la petrolera Shell, que este es un caso más conocido porque en su momento tuvo mucha difusión, la compra que hizo de dólares, una compra que le hizo prácticamente un peso más de lo que se estaba negociando en ese momento en el mercado. Si estaba en 7,40 ellos pagaron 8,40. Demasiado generosos o alguna sospecha de algún interés había. ¿Hay algún detalle que me pareció interesante ver de este informe que hizo la Procelac? Primero, ¿saben cuánto ganaron los bancos en este mes de enero con estas operaciones? 9.700 millones de pesos, la utilidad que tuvieron los bancos. Se la comparo con enero del año anterior, 427 millones de pesos. Pasó de 420 a 9.800 millones. Por 22 multiplicó la ganancia el sistema bancario. De los cuales estos bancos que están involucrados son obviamente los que más ganaron. Citibank a la cabeza con 733 millones en un solo mes de ganancias y fundamentalmente por diferencias de cambio, es decir, las diferencias que hicieron en el mercado cambiario. Y el banco francés que ganó 550 millones de pesos. Son los dos que están a la cabeza en las utilidades. Además, las maniobras que se hicieron ese día. Fíjense, le decía, el día anterior había cerrado con un valor de 7,12, 7,15 el dólar. Ese día arrancó, primera operación, después se van a dar cuenta por qué soy tan preciso en los horarios. 12 horas 18 minutos, una operación de un millón de pesos, un millón de dólares redondito, un banco le compra a otro a 8 pesos. 12 y 26, 8 minutos después, un banco le compra a otro medio millón de dólares a 8,25. La primera operación 8 pesos, la segunda a los 8 minutos, 8,25. 12 y 28, dos minutos después de la otra operación, otra operación entre bancos por un millón de dólares redondito a 8,30. Un minuto después de 12 y 29, otra operación por 8,40. Aparece el banco central en ese momento en el mercado porque ve que está subiendo, entonces ¿qué hace el banco central? Vende dólares para bajar, para quitarle presión al mercado. Vende 4 millones de dólares a 8 pesos, bajando de los 8,40. Inmediatamente después de la venta del central, aparece otra operación entre bancos, otra vez a 8,40. Digamos, ¿de qué se trata? Uno dice, ¿esto es un juego? No. El tema es que el mercado va tomando la última operación y es el valor de referencia que se va tomando. Es lo que se llama en la jerga marcar valor. Si una operación sobre dólares, sobre una opción, no pasa nada, nadie opera, nos ponemos de acuerdo vos y yo y hacemos una operación, qué sé yo, un 30% arriba del valor. Y después hacemos un acuerdo, una operación de vos, Silvia, con Roberto, le vendés 20% arriba del otro valor. Y después yo hago un acuerdo con Roberto para comprarle yo, que fue el que vendía originalmente las acciones, 20% arriba. Entre los tres hicimos una operación que en realidad pegó una vuelta, una calecita, volvió a quien la había vendido y en el medio subimos un 80% del valor de lo que se trata, de una acción al dólar. Esto es lo que se hizo ese día. Esto es lo que se hizo el 23 de enero. ¿Con qué objetivo? Bueno, objetivo, vemos los resultados en los bancos. Ganar muchísima plata con el tema de las operaciones cambiarias que se hacían y además con esto lograban desestabilizar el mercado y provocar que el gobierno se viera obligado a devaluar. Es lo que lograron. El gobierno se vio obligado a devaluar, pero además de devaluar, logró tomar el control del mercado. Pero esto fue un impacto muy grande sobre la economía argentina. Esto tiene muchísimos perjuicios sociales y económicos para aquellos que no están jugando a la timba en el mercado, sino que viviendo un sueldo. Y es la primera vez, esto me parece que es el dato fundamental y el dato para ser puente, para seguir después con este tema, es la primera vez que se denuncia a empresas por este tipo de maniobras de manejo del mercado en beneficio propio y para tratar de desestabilizar el mercado. Ojalá que esta investigación, el juzgado penal económico que lo tomó, lo tome en serio y vaya a fondo. Porque así como es la primera vez que se denuncia, ojalá que sea la primera vez que se sancionan los responsables.